Este cree que me va a ganar Si, ya lo estoy viendo, escucho los pasos, anda caminando Vamos a ver quien gana esta partida Ah niño, rata Ya es la remata del año este man Ah ya lo oí Ya le quité todo el escudo Bueno, el cuquito que tenía Eso Y tenía la de mandoloria La de mando